El varón para la castidad Como una pata de pollo Así se siente cuando la miran así La miran así La miran con un apetito Que no es así una persona Sino así una cosa Esa es la mirada de los varones de esta cultura Así estamos formando los varones Que miran a la mujer así ¿Cómo la van a hacer feliz? Puede ser que la mujer se ilusione Y que diga, bueno, si no hay más remedio que vivir en un mundo así Y yo, bueno, me dejo comer como una pata de pollo Pero no es el ideal de su corazón No es el ideal Ella que aspira, a tener una amiga A tener un amigo Primero amigas y después amigos El esposo, el gran amigo El que le escuche el alma El que tenga el amor Para escuchar un corazón que quiere decirse Dice Julián María Muy lindo, que la mujer es como una fuente Es un ser frontal Porque es un misterio que nunca acaba de decirse Y que tiene necesidad de decirse Por eso siempre habla Y nunca acaba de decirse Es como una fuente que el Señor pone en el jardín de su hijo Para que él se duerma escuchándola Pero también para que la entienda La comprenda Y la explique La interprete Por eso a la mujer le encanta que el esposo le adivine No tener que decir Debería saber el esposo Yo debería conocerla, ¿no es cierto? Bueno, el alma Esa alma femenina Que es de una complejidad De una delicadeza De una riqueza Que yo Ahora fuera de micrófono le decía Yo comparo el alma de una mujer Con un tablero de esos de jet set Que tiene 300 relojitos Mientras que el hombre es como un tablero Esfor viejo con 5 relojitos No va No tiene esa complejidad Bueno, pero tiene que irse enriqueciendo En el matrimonio Haciéndose un oyente atento Del alma de la esposa Él crece en una complejidad espiritual mayor Se enriquece a sí mismo Haciéndose el intérprete del corazón de la esposa Entonces la esposa cuando escucha Un oído atento y comprensivo Encuentra para volcar su alma Un oído de esposo atento y comprensivo Encuentra su felicidad Es eso lo que la esposa quiere El valor es lujurioso Jamás podrá entender esto Y la hará sufrir espantosamente Porque rechazará Rechazará la confidencia de la esposa Pero entonces volvemos ¿Cómo formar a un varón capaz de morir A sus pasiones por amor? Yo creo que hay que empezar desde chiquito Al varón hay que enseñarle el gobierno En primer lugar De la ira Cuando se enoja Que se domine por amor a alguien En primer lugar por amor a Dios A tu padre celestial No le gusta Por eso la religión es fundamental En la enseñanza Porque el amor El primer El mayor El timón Mejor Para dirigir la vida Es el amor de Dios El amor del padre Si yo quiero ser hijo de Dios Y quiero agradar a mi padre celestial Y por eso La educación religiosa Del varoncito Del niño Es importantísima Él tiene que verse Desde chiquito Como un hijo de Dios Que tiene que complacer a su padre Está mal que la mamá le diga No hagas eso Porque no me gusta No Eso no le gusta A tu padre celestial Tampoco hay que Moralizar demasiado Con el infierno Yo me encuentro En las confesiones De los niños Que empiezan Del cuarto mandamiento En adelante Es decir que parece Que ni los catequistas Ni los papás Les están enseñando Que lo primero Es el amor a Dios Los niños De estas generaciones No le están dando Importancia al amor a Dios Porque sus educadores No lo están poniendo primero El amor No la ley No se le enseña A que tienen un papá En el cielo Que es un papá Que los ama Pero es un papá También que se entristece Si ellos son malos hijos Yo creo que ahí empieza Ese es el fundamento Vamos a decir Que es el gancho O el punto de apoyo Donde la palanca De la fortaleza Para vencer Las propias pasiones Y para sanar La herida Del pecado original Encuentra su punto de apoyo Usted decía Padre la ira Empezar En el baroncito Por la ira Por la gula Y por la tristeza En la cultura Católica tradicional Al baroncito Se le enseñaba A dominar su llanto Nosotros ya alcanzamos Una etapa O Digamos Una enseñanza En este aspecto Ya deteriorada Porque se le daba No llore Pero no se le explicaba Por qué no O directamente Cuando decían Los varones no lloran Los varones no lloran Pero por qué no lloran Eso ya se había olvidado En la cultura católica No lloran por qué Porque el varón Necesita gobernarse A sí mismo Porque si después Un padre de familia Se sienta a llorar En medio de la tragedia Se mueren todos Se derrumba Es decir El varón No puede darse El lujo De entregarse A los sentimientos Porque él va a tener Que ser El hombre sereno Y el hombre Que va a tener Que morir Por los demás El varón Está pensado Para morir Por amor Por eso Nuestro Señor Jesucristo Tenía que ser varón Y por eso El sacerdote También tiene que ser varón Porque tiene que ser Otro Cristo Tiene que ser capaz De morir Por amor Por amor a la iglesia Por amor a los fieles Tiene que ser capaz De dar su vida Y el esposo Dentro del matrimonio También tiene que ser capaz De dar su vida Por su esposa De morir en primer lugar A su pasión A su lujuria No es cuestión Algunos varones piensan Bueno, ahora cuando me case No voy a tener problema Con la lujuria No, estás muy equivocado Vas a tener que practicar El dominio de la lujuria Que es la castidad También Porque si no No vas a ser feliz A tu esposa Estas cosas Suenan Yo sé que suenan Como un estampido En esta cultura ¿Verdad? Porque la cultura Toda grita Otra cosa Bueno, yo desde este micrófono Quiero decirlo Y les agradezco tanto Que me den la oportunidad De decirlo Es así Entonces la mamá ¿Qué tiene que hacer? No No comas así Come dominadamente No engullas Ustedes vieron Que la propaganda De galletitas Para niños Y cosas por el estilo Los muestra Engullendo y comiendo Eso es terrible Eso es fomentar En el niño La glotonería Sin control Y entiendo Padre Que gula También es comer Solo lo que me gusta Exactamente Ese es otro gran problema Ahí está La educación En el comer Y la educación En el apetito De la comida Es Como la comida Es el primer instinto Y el más fuerte Si usted domina Ese instinto Ese dominio Se transfiere A los demás Ámbitos De las pasiones Y por eso Es tan importante También el ayuno Y el ayuno religioso Nos enseña A gobernar Ahora que estamos En cuaresma ¿Verdad? Ayunar Pero ayunar Por amor a Dios Y vas a ver Si tú lo haces Como En homenaje A tu Padre Celestial Y para que tu Padre Celestial Te enseñe En lo secreto El dominio De tus pasiones Y para que te den La libertad de hijo Vas a ver Que maravilla Es el ayuno Y como ese dominio De tu gula Después se transfiere A los otros A las otras pasiones Y te libera La capacidad De pensar Te espiritualiza Bueno La educación Entonces En la glotonería Infantil Esa es Una manera Pero El motivo Tiene que ser Por amor Por amor No por temor Por amor Y por lo tanto Debe ser Un hijo De Dios A tu Padre Celestial No le gusta eso Si tú quieres ser Hijo de Dios Comprase a tu Padre Y dominante En la comida Y vas a ser Un hijo de Dios Es hermoso Ser un hijo de Dios Pero para eso Necesitamos Madres que tengan Corazón de hija Que engendren Con corazón de hija Y que amamanten Con corazón de hija ¿Quién le enseñó a Moisés Que él era judío? Su mamá En el poquito tiempo Que lo amamantó A los 40 años Volvió de la corte Del faraón A los 40 años Volvió a su pueblo Porque él se sabía judío A pesar de haber Pasado toda la vida ¿Quién le Inculcó en el alma Su pertenencia Al pueblo? La mamá En el amamantamiento Yo creo que Ese es definitivo Si tú amamantas A tu hijo Como hijo de Dios Ese niño Después no necesita Catequesis Ya está Nutrido Con su identidad Primero tenemos Que ser hijas Nosotras Ah sí Hay que cultivar El ser filial Y son Pero hay que cultivar La dicha De ser hijas Esto tan bonito Que usted dice Es vivir de cara Al padre Vivir de cara Al padre Y enseñarle a niñas A vivir de cara Al padre Y a mirar Sus pasiones De cara Al padre Entonces Después también Ese hijo Va a mirar A su esposa De otra manera Ese es un varón Que está formado Para mirar Las personas Para considerar Las personas No para Despersonalizar A la mujer Y convertirla En pata de pollo ¿No? En un objeto Que es un drama Para la edma femenina Yo tengo una cantidad De hijas espirituales Que precisamente Sufren Porque dicen No encuentro Ninguno Capaz Digo Digo No me gustan Como me miran Y yo No me voy a casar Con un hombre así Inclusive dentro Del Del cristianismo Mismo Nos hemos dejado Impregnar De esta tendencia No es que nos Hemos dejado Impregnar Nos vienen Persiguiendo Hace cuatro siglos Vienen dándonos Con la artillería Pesada Y con No nos dejan Enseñar En nuestras escuelas Nuestra cultura Ni transmitir Nuestros héroes Ni nuestros valores Nuestros ejemplos De santos Bueno con eso Que digo No nos echemos Demasiado la culpa Pero se creen Somos un pueblo Perseguido Se creen Que no pueden ir Contra corriente Es posible esto Padre Lo dejamos un poco Como inquietud Para el otro bloquecito Bueno Es posible Porque también Por ahí en el libro Leía Bueno todos lo hacen Yo no puedo Dejar de hacerlo Ahí está Sí Bueno Volvemos entonces Con el padre Horacio Bojorge Que bueno Para nosotros Es una alegría Como decíamos Al comienzo Tenerlo con nosotros Y retomamos Un poco esto ¿No? Que veníamos hablando Del preparar En el noviazgo Aquellos que Nos estaban sintonizando A lo mejor En este momento ¿No? Este camino Que se inicia Desde la familia Y que la mujer Tiene que ser pilar También Ah sí Es la formadora ¿Por qué no hay varones Que valgan la pena? Porque las mamás No lo saben formar La educadora Del varón Es también la mujer Yo creo que Una generación de mujeres Paga los errores De otra generación De mujeres Los varones También por supuesto ¿No? Pero digo Estas son males Que vienen Arrastrándose Y creciendo No se generaron De golpe Se arrastraron Por siglos La cultura cristiana No formó Al machismo Del varón Formó Al caballero Y a la dama Lo que formó A través de siglos El cristianismo Fue caballeros Que eran capaces De morir Por una causa Y ir a pelear Y morir por una causa Y que lo hacían Todo por amor A la dama Y venían Y le ofrecían Sus hazañas A la dama Y son los que Siempre dejaban Pasar a la dama Primero ¿Verdad? Siempre primero Hasta en el lecho También Primero ella Si la cultura Ese era el hombre Que formó El cristianismo Un hombre capaz De morir El hombre casto Y a la dama La mujer La hizo la dama Y habíamos dejado Pendiente esto De si todos Lo hacen Es posible Volver a estos valores Cuando hoy El mundo Nos grita otra cosa Primero que es mentira Que todos lo hacen No es verdad Que todos lo hacen Hay que desmitificar Eso es terrorismo Eso es terrorismo Del número Es mentira Que todos lo hacen Eso lo dice Una generación De adultos Que quiere Sumergir a los jóvenes En la lujuria Hay un libro Muy interesante De un psicosociólogo Francés Tony Anatrela Que se llama El sexo olvidado Y que habla Precisamente De la inmadurez sexual De esta civilización Sexista Que precisamente Despersonaliza El sexo Es muy interesante Porque Desenmascara Todas estas mentiras Es mentira Que todos Claro que De esa manera Si siguen Acumulando Cada vez más Para su molino ¿Verdad? Y siguen Desorientando Cada vez más jóvenes Bueno Nosotros tenemos que orientar A los que podemos Primero en familia Ustedes que son mamás Después también En la educación En la medida que podamos Y nos dejen Los gobiernos Del mundo En nuestras escuelas Y bueno Y también Con estos espacios Aprovechar los espacios De libertad Que tenemos Nosotros No nos toca ganar Una guerra Tenemos que luchar Batallas Escaramuzas Hoy estamos dando esta Estoy seguro Que muchísimos Adolescentes Jóvenes Mujeres Que me han escuchado Han dicho Amén Así es Eso es verdad Eso es lo que pasa Es decir Está lleno de gente Que sabe Que esto es verdad Lo que pasa Que no tiene El poder Para publicarlo Y los que tienen Los medios Y el poder Para Son los que piensan Y quieren desorientar Son los poderosos Los que medran Con la desorientación De los jóvenes Y la destrucción De la familia Así que no hay que asustarse Somos mayoría Y entonces La joven ¿Qué tiene que ser? La joven Se tiene que sentir Capaz De formar A su novio Para ser amigo No tiene que tener miedo En pedirle A él la prueba De amor Que es Que sea casto Y la respete ¿No? Y que la trate Como amiga Y que fomente La amistad primero Y que después La sexualidad Vendrá Como el fuego En la hornalla Del hogar Si vos Sacás la sexualidad De la hornalla Te incendia el rancho Incendia todo Destruye el matrimonio Destruye ¿Por qué las parejas Actuales No duran? Porque la sexualidad No es suficiente Cemento Para pegar Una sexualidad Despersonalizada No da fundamento Ni une Duraderamente Al contrario Al varón Lo lleva De una en otra De una en otra ¿No? Y ¿No? El varón Tiene que asumir Y solo lo puede asumir Si su corazón Está animado Por un gran amor Por el amor del Padre Y por el amor de Dios Tiene que asumir Que él está hecho Que él encontrará Su felicidad Entregando su vida Por amor Muriendo Esos padres Familia Que sin De repente Saber la teoría Pero dan su vida En el trabajo Y mueren Por su familia Porque entregan su vida ¿Verdad? Y se tragan a veces Humillaciones De sus jefes Y esos hombres Son admirables Están muriendo Por amor a su gente Y son más De lo que pensamos Y hay muchísimos Cristianos Que todavía De una manera u otra O porque lo han aprendido Del Espíritu Santo Viven esta amistad matrimonial Y disfrutan De este vino mejor Que Jesús da A los matrimonios Como en la boda de Caná Porque el vino mejor Viene al final Es esta amistad matrimonial No es el agua Para saciar La sed de las pasiones Eso Saciará La sed Pero no da alegría La alegría Viene de la amistad En el matrimonio Y eso el varón También es capaz De descubrirlo Pero la mujer Tiene que tener Las cosas claras Y ayudarlo Ser la maestra De la amistad Porque ella por naturaleza Es la cultivadora De la amistad Tiene que ser maestra De la amistad Tiene que animarse Que no se desanime En las jóvenes De decir Ah, todos lo hacen No hay ninguno Que le diga Que le ponga Las cositas claras No, conmigo es distinto Está, si querés Así Y si no, no Que ponga condiciones Y mirá, mi hija Tú que me estás escuchando Más vale soltera Que mal casada Y no te cases Por miedo a la soltería Porque es una mala Una mala manera De casarse Te estoy aconsejando Como si fueras mi hija Yo a mi hija Si tuviera una hija ¿Qué le diría? Y tengo cientos Porque nuestro señor Me dio cientos por uno ¿Qué le digo? Esto Te vas a casar Por miedo a quedarte soltera Pero es un error Si tu padre celestial Quiere enviarte un esposo Para vivir santamente Y engendrar Adoradores de Dios ¿Verdad? Porque ese es el fin Porque ese es el fin del matrimonio Y si tú amas a Dios Vas a ser feliz Por este camino Y si no amas a Dios No sé por qué camino Llegarás a ser feliz Creo que no hay ninguno Que te dé la felicidad Puede ser que pases un rato De bienestar Que no es lo mismo Que felicidad Pero no vas a encontrar la felicidad Porque Jesús vino a decirnos esto Es estrecho el camino Que conduce a la vida Y pocos van por él Y es ancho el camino Que va por la perdición No te acomplejes por el número Aparente Según algunos Dicen Hay un terrorismo del número Pero es cierto Que hay muchos Que no van por este camino No te acomplejes por eso Jesús lo dijo El camino es estrecho Tú andás por eso Y vas a ser feliz Dejá a los otros Salvalos que puedas Y el que no quiera Bueno Tanto para la mujer Como para el varón ¿No es cierto padre? Para el varón Buscar a esa mujer Que realmente Lo va a llevar Por el buen camino Yo creo que el varón Que vive en gracia El Señor se la señala Es también el padre El que produce el encuentro Pero si es un varón Que tiene el corazón Lleno de lujuria Y los ojos llenos de lujuria No va a elegir bien Va a elegir según su lujuria Por eso no se puede vivir en pecado Si es un avariento Va a elegir según su avaricia Va a buscar una mujer rica ¿Verdad? Va a elegir según sus pasiones Va a elegir mal Si vive en gracia Y amando a Dios Va a elegir según su amor de Dios Y eso va a ser una buena elección De modo que el amor de Dios Es la condición necesaria Para todo en la vida No se puede ¿Verdad? Organizar una vida feliz Si no es empezando Sobre ese fundamento Jesús dice Jesús dice Que el que no edifica Sobre esta roca Cuando viene la tormenta Se lleva todo Bueno Realmente Nos quedaríamos La hora Yo también me quedaría Tratando de explicar Estas cosas a mis hijas Que están por ahí Escuchándome ¿Verdad? Explicándole Y diciéndole Para que no cometan horrores ¿No? Y a la vez ese mensaje En lo positivo ¿No? El ejercicio de la virtud Provoca alegría Digamos No hay alegría mayor La amistad Del matrimonio Y uno lo ve En los matrimonios En los que se ha dado esto Por gracia Que esto es así Ese sería un poco El mensaje Padre Que podríamos dejar ¿No? Instar A intentarlo También leía Que siempre se está a tiempo ¿No? Nunca es tarde Para empezar No, no Porque digo Si te volvés al Padre El Padre te engendra Y te reengendra Y te cambia rápido Pablo que era un perseguidor Y es un apóstol Digo Si te volvés al Padre El Padre te engendra ¡Upa, papá! ¡Qué papá! ¡Qué papá que tenemos! Padre Le agradecemos infinitamente Que haya venido a estar con nosotros A acompañarnos A darnos toda su experiencia Toda su sabiduría Con respecto a estos temas Y por supuesto Ya sabe El Padre También se lo dijo esta mañana El Padre José Luis Que las puertas de esta radio Están abiertas para usted Para cuando guste Lo mismo que nuestro programa Desde ya Sabiendo y habiéndolo escuchado Esta mañana Que en octubre viene Así que si Dios quiere En octubre Lo esperamos nuevamente Bueno, muchas gracias Miriam Muchas gracias Sandra Gracias a los oyentes Por haber estado ahí Atentos del otro lado De los receptores Y que el Señor los bendiga Y a los jóvenes Que me estén escuchando Pónganse a vivir en gracia Y van a hacer una buena elección matrimonial Vivan por el camino del Señor Háganse hijos del Padre Y van a encontrar la dicha De la felicidad matrimonial A la que son llamados De la amistad matrimonial Un gracias enorme En todo En cada uno Del corazón De nuestros oyentes Que seguramente Igual que nosotros Han escuchado Con corazón abierto Bueno Y si Dios lo permite Nos veremos El próximo jueves Con otro programa De Solo el amor Se abre a la vida Y que nos crezca Y que nos ha resultado Un saludo De nosotros V Ramsbassa De nosotros A ver En cada uno Y que nos Vlad Y que nos pequeña Y que nos neighborhoods Allah Y que nos incluye Y que nos ruega Y que nosble suspension Y que nos viene Y que nos� 키 Y que nos歌amos Gracias. 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 Gracias.